En este video te traigo un nuevo código de Kitty con el que podrás conseguir quesitos gratis Así es chicos, Kitty sigue vivo y muchos en los comentarios de mis videos siempre me ponen Klaus sube códigos de Kitty, Klaus que paso con Kitty, donde esta Kitty, porque murio Kitty, Kitty por aqui, Kitty por alla Así que bueno chicos pues en este video te traigo un fabuloso y nuevo código de Kitty Además que ha llegado este fabuloso personaje de Poppy Playtime a Kitty Así que bueno ahora si como pueden ver aquí se ve la skin de Poppy Playtime en Kitty y en el ratón Que la verdad se ve super super épico, se ve super super bien esta skin Así que bueno chicos pues ahora si vamos a poner este fabuloso código Nos vamos del lado de Klaus y ponemos el código con mayúscula que sería Playtime Le damos redimir y 5000 quesitos para que puedas comprarte algo super épico en la tienda Así que bueno pues hasta aquí este video de hoy con un fabuloso nuevo código de Kitty Espero que te sirva este video, si te sirvió ya está, desapóyalo con un buen like Además no olvides suscribirte a este canal y recuerden que mi nombre es Klaus Y nos vemos en otro video más con más códigos de Kitty Adiós 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 Gracias.